Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube, soy Andrés Uruguayo y hoy estamos en Maracay. Primera vez salimos a grabar fuera de Valencia y nos toca estar aquí en Maracay en las instalaciones del Hotel Marriott. Estamos en la Venezuela Expo Gourmet, un espacio de verdad ya dimos una vuelta por allá, ya no voy a mentirles, ya di la primera vuelta. Y está de verdad lleno de empresas, emprendedores y marcas gastronómicas que hay para ver, recorrer y de verdad disfrutarlo. La entrada es totalmente gratuita así que también es una buena opción para estar aquí en Maracay. Quédense pegados al video de hoy porque hay muchísimo para ver y eso sí, hay bastante para comer. Y el evento tenía muchos stand y por eso debí visitarlo tanto el sábado como el domingo porque en un día iba a ser complicado de verlo todo. Además de que habían muchísimos eventos en vivo y que en cada stand, bueno, podíamos pasar unos 5 minutos de charla con cada expositor. Lo mejor para mí fue la zona de la feria con la comida al aire libre. Es donde uno podía sentarse a degustar muy, pero muy buenos platos. Aquí fue donde pasamos gran parte de la visita de la Expo porque en este blog se vino a comer y a probar de todo. Así que arrancamos con el primero. Y estoy ahora en la zona de comida donde están todos los toldos, todas las tiendas. Hay de todo para comer. Desde carnes asadas, de cochino, de res, de pollo. Tenemos también por ahí pizzas, vi comida Thai, comida japonesa. Y por aquí también hay eventos de parrilla. Vean este animalón que tiene la gente de Dolce Amore que son de aquí de Maracay. Son pastelería, además de pastelería tienen restaurant. ¿Cuánto pesa? Esto pesó 60 kilos, muerto. 60 kilos y 12 horas de cocción. 12 horas de cocción. 12 horas esto, hermoso. Maricado con vino blanco, sal y pimienta. Mira, ¿y dónde están ubicados en Maracay ustedes? Estamos en la Arboleda, en la calle del Conscripto, en la Torre Arboleda. Ok. Somos pastelería, restaurante y salón de eventos también. ¿Tienen redes sociales? Sí, arroba Dolce Amore, así como está. Tal cual. Estamos a la orden. Y de este pequeño animalito de 60 kilos me dieron a la degustación. Vamos a ver qué tal después de 12 horas de cocción. Una manteca. Se derrite solo. Muy tierno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿De verdad? Lo felicito. El estanque considero que necesita mucho más difusión es un segmento de mercado que en otros países ha crecido y que en Venezuela poco a poco estamos viendo nueva industria nacional en este segmento. Te hablo de los productos aptos celíacos y para las personas alérgicas a la caseína. Vida Sana es el nombre de este negocio que comenzó en Maracay hace 10 años justamente como un tema netamente familiar, ya que el hijo de una de las propietarias es autista. Y para las personas que no lo sepan, ya hay estudios que avalan que dietas libres de gluten y sin caseína pueden ayudar muchísimo a personas que sufren esta condición. La marca de Ser Algo Familiar comenzó a crecer por el lado social, ya que otras madres de niños autistas comenzaron a probar su gran variedad de productos como lo son panes, panquecas, arequipes, mermeladas, arepas, dips, entre otras muchísimas cosas que hacen ellas. Además, tienen productos 100% veganos. Lamentablemente mi micrófono falló y por eso te estoy hablando en off y nos perdimos esta maravillosa entrevista, pero te dejo en imágenes todo el trabajo de lo que hace la gente de Vida Sana en Maracay. Pero te recomiendo que vayas a su Instagram que es arroba vidasana mci o su página web como lo es vidasana mci.com.be. Tuve la oportunidad de probar un pan de harina sarracena que de verdad estuvo espectacular y me supo igual a cualquier otro tipo de pan integral de alta calidad. Es un producto que no conocía, nunca había probado la harina sarracena y de verdad me sorprendió muchísimo. Si de verdad que la muchacha no me avisaba que esto era un producto 100% libre de gluten, yo no me he enterado. Así que para los que quieran comer un poco más sano, ya no hay excusas y pueden probar lo que hace esta gente en Maracay. Gente, recuerden que hace una semana fuimos en Valencia a la avenida Bolívar, donde es el centro profesional, y comimos una parrilla al estilo china en cajón chino, pero ese día no habíamos probado nada de arroz. Bueno, sí, perdón, sí habíamos probado arroz cantones, pero no arroz chino. Bueno, hoy aquí tenemos arroz chino con su pollito agribulso, o sea, lo más tradicional dentro de la comida china. Vamos a probar qué tal, esta es la gente de Delay que están aquí, nos invitaron muy gentilmente, tienen un gran menú asiático, de verdad, todo lo que vi aquí se ve espectacular, por ahí me dijeron que me van a sorprender con otras cositas, y vamos a probar a ver qué tal. Venga, vénganse para acá, vamos a pegarnos uno de aquí. Mira, la gente de Delay, aquí están, me acaban de regalar su calcomanía, vamos a probar. Esto se ve, muchachos, esto se ve espectacular. De que esto está aquí, en Calicanto, en Maracay. Súper rico. Suavecito. Vamos a probar el pollito, a ver qué tal. Uy, qué rico está esto. Esto es piña, ¿verdad? Un señor pedazo de piña. Miren esto. No le escatiman en nada. Esto está muy bueno. Yo creo que vamos a tener que ir a la Expo Fitness el mes que viene, para bajar todos los kilos que aumentamos este fin de semana aquí. También hacemos comida fitness. También. Mira, también me están diciendo que hacen comida fitness aquí. Yo prefiero los fitness de semana comer, pero... Tú haces comida fitness, no hay problema. La salsa de dulce está brutal. Muy buena, de las mejores que he probado. Miren, otro pedazote de piña, para que vean que esto no está arreglado. Más, Alejandro está atrás de cámara. Miren, ya va. Yo te voy a grabar. Ya va, ya va. Miren esto. Miren cómo trabaja uno aquí. Miren cómo está Alejandro, miren. Esto es trabajar, pues ni la cámara agarra. Miren, miren. Miren lo más de cerca. Esto está, de verdad, de verdad se pasaron. Ahora, ¿cuál va a ser el problema de esto? Que mi esposa, Xochitl, es fanática del arroz chino. Y cuando vea el video, me van a joder. Tapa chino. Ayaca chino. Ya va, ahora va, ya va, ya va, ya va. Esto está para titular de video. Miniatura, sigue. Los chinos inventaron la yaca. Ayaca chino, en serio, no. Esto es un bollo chino, no. Bueno, tamal cuesta. Tamal chino. ¿Los chinos ponen tamales? Hay dos tipos, está ese y está la otra. Es hoja de bambú. ¿Esto es hoja de bambú? Sí. ¿Y dónde consiguen bambú aquí en Venezuela? No, 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 ya sé. Ya viene, pero, ah, miren, como la hoja de yaca, pues. Ahí hay la otra que se llama la lumaica y que es la que se usa en el tinsá, que está hecha con una hoja de té. Ahora, esto lleva maíz por fuera, o sea, es como una yaca, no. Ya la voy a ver. Ah, ya me van a dar, miren, ya, en el coroné una, pues. Gracias, mi amor. Ya, voy a terminarme esto, porque yo sigo comiendo. Miren, Dalai, aquí están. Es restaurant y market. Y además de restaurant, tienen delivery. Bueno, obviamente, arroces, pastas, sopas. ¿Ramen hacen? No. Sí, también hacen ramen. Hice un especial de una semana comiendo ramen instantáneo. Desastre. Hacen pollo, pescados, mariscos, carnes. Fuyún. Uy, me encanta el fuyún, que es espectacular el fuyún. El fuyún, para el que no sepa, es un omelette chino, pues, un omelette chino. Arroba Descafit, por si lo ven. Arroba Descafit, su número de teléfono. Sus contactos. Igual aquí en la descripción del video va a estar su link a su cuenta de Instagram. Estoy todavía aquí en la expo gourmet y me conseguí con la gente de Grazzi. O sea, gracias en italiano, por el que no lo sepa, por el que está la tarjeta de ellos. Grazzi Bake and More. Tienen ahora un menú totalmente japonés para lo que es sushi. Tienen tanto sushi crudo como tempura. Hicieron por aquí un mixto. Futomaki de cangrejo. Cangrejo y salmón. Cangrejo y salmón, que es este que está por aquí. Y una cama, cangrejo crujiente, que es la ensalada que ven por aquí. Qué bonito. Qué perfección. Miren qué bonito está. No se desarma, miren. No se desarma. Recuerden que el roll hay que mojarlo levemente en la soya. No hay que zancocharlo en la soya. A veces pasa eso que lo meten y lo zancochan. Es un toque. Y se come en un solo bocado. Eso también hay que recordarlo. Vamos a ver qué tal. Gustoso. Esa es la palabra. No sé. Yo no sé aquí si el maracay está pasando. Pero en Valencia hay una guerra de sushi low cost. En Valencia hemos conseguido sushi de hasta, ¿qué? 100 rolls por 20 dólares. 60 por 20, 70 por 20. O sea, la locura del sushi low cost. Obviamente aquí en Gratzi no es un sushi de baja calidad. Es un sushi de buena calidad. Tienen también presentaciones aún más premium. Pero recuerden que el sushi es comida minimalista. El sushi en su esencia no es una cosa con 7 salsas recargado. No, no, no. El sushi tiene que ser simple. En la simpleza está la dificultad. La gente cree que agarra un poquito de arroz y tal. No, no lo es. Es tan sencillo que es complicado. Y ahí está el tema principal de hacer un buen roll de sushi. En este caso, un futamaki. Espectaculares los rolls. Ahora vamos a probar la ensaladita que nos hicieron por aquí. El contornito de cangrejo. Vean esto. Es cangrejo, no es papa. Yo pensé que era papa. No, no, no. Es cangrejo crujiente. Está rico. Primera vez que la pruebo. Pero tiene mucho el sabor al cangrejo. Creo que la fritura lo condensa. Cuando uno lo come crudo, no sabe tanto a cuando está frito. Primera vez me gustó, me llamó la atención. Está muy bueno. A ver si podemos ponerle un roll. Un poquito de cangrejito. Tiene también un poquito de ensalada. Yo tenía un palpito de que aquí la comida iba a estar buena. Cuando ayer recorrí, tanto en Dalai como aquí en Gratzi, me llamó mucho la atención los platos. No fallé. Es la primera vez, además, que probamos sushi en el canal. Y está a uno. De verdad, recomendadísimo. Creo que vamos a hacer un segundo capítulo aquí en Maracay con más calma, con más tiempo, visitando a todo el mundo. Y de verdad, los felicito porque está muy, pero muy bueno. Ok, gente. Ya comimos el sushi, pero la gente de Dalai, que está por aquí otra vez, nos trajo para degustar también la yaca china. O sea, ahora resulta que los chinos también nos copiaron la yaca. La yaca es tan arrecha que, bueno, voy al revés. ¿Quién le copió a quién? Mire, compadre, écheme el cuento. ¿Qué es lo que lleva? Este es arroz frutilloso. Arroz frutilloso. ¿Y el frijol? Y el frijolito. ¿Y adentro lleva cuánto? Hay una yuma de huevo salado. Ok. Y hay una sedo. Ok. ¿Esto va con soya? Sí. ¿Se puede echar soya? Compadre, primera vez en mi vida que voy a comer una yaca china. O sea, a yaca china, señores. Esto no es hoja de yaca. Ya me contaron que esto es bambú. Esto es hojita de bambú. Lo que comen los pandas. Bueno, es esto. Vamos a probar a ver qué tal. Echamos su sojingri. Por aquí. Ahí queda un poquito. No sé qué esperar. O sea, mi cerebro, como le dijeron que es a yaca, espera un sabor a yaca. Uy, qué bueno está esto, vean. Mira esto. Está lleno. Está lleno. A vista me parece un onigiri japonés, pero no es un onigiri japonés tampoco. O sea, comida china. Primera vez en mi vida, además, que voy a comer esto. Salud, mi gente. Y le ponen aceite de sésamo, sabe más rico. Eso es puerco, ¿verdad? Checo chino. Chamo, qué peo tiene aquí con el cochino en Maracay. O sea, todos lo hacen. Demasiado bueno el cochino. Esto está muy rico. Muy suave. Nunca había probado este arroz. Primera vez que he probado este tipo de arroz. Y la textura. Está muy rico. O sea, sabe a arroz con frijol. Pero está muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Obviamente, con la salsita de sésamo que le echaron, el aderezo de sésamo está brutal. Me gustó, me gustó, me gustó. Voy a dejarle a Alejandro porque después Alejandro me demanda, me denuncia, me dice que yo no le guardo nada de comida, que está flaco. Así que aquí le dejo a Alejandro. Pero, me trajeron esto, que yo le digo chicharrón chino, pero esto se llama, api se llama esto. Yo siempre digo chicharrón chino porque es lo que me parece. Esto es una laminita exacta. Ah, compadre, no jodas. Usted es el hombre, ¿ven? Miren. Cuando están crudos son una obleíta finita, finita, finita. Esto mismo, miren. Vamos por aquí porque me gusta. Esta lata, miren, la ve mi abuela y no, la agarra para aguja y para botones. Esto, cuando lo fritas, se vuelve esto. Es un chicharrón de camarón, pues, aquí en criollo. Pero vamos a probar, yo obvio, lo voy a probar adelante a ustedes, tengo años comiendo esto. Una cosa que me encanta, es una magia que tiene China. Y es suave, no es duro, no es como un chistri. Tiene una textura de... Sí, ya el chinazo, ya el chinazo para el video, pues. Tiene una textura de chito, más chinazo todavía, pues. El chinazo lo habrá inventado un chino, digo yo. No habrá inventado esa palabra. Pero bueno, esto está brutal, suavecito, rico y sabe mucho, mucho camarón. Como estamos en modo Nikkei fusión, una maldita, bajamos todo esto. Lo bueno de ir a la Expo Gourmet en Maracay es que me conseguí también con algunos amigos de Valencia. Este es el caso del chef parrillero carrasquero rock, así como lo conocemos en redes sociales. Que, por cierto, próximamente va a estar en un video especial haciendo una parrilla. O bueno, voy a intentar hacer una parrilla con él, ya que, bueno, los conocimientos ancestrales uruguayos parrillescos lo sé. Pero obviamente estamos hablando con un campeón a nivel de parrilla. Lo digo, campeón es realmente ganado premios internacionales en competencias de parrilla. Y realmente es un maestro del juego. En esta oportunidad no pudimos charlar con él, pero como les digo, próximamente lo vamos a tener por aquí. Si hay algo que se debe mejorar en este evento es un poquito más la megafonía o la información dentro del sitio. Porque nos perdimos algunos eventos y en este caso llegamos tarde a un menú completo. Además, hecho en vivo por la chef, que lamentablemente no sé el nombre. Hizo un menú especial tobareño, o sea, absolutamente dedicado a la colonia Tobar. Ella comentó dentro de su explicación de los platos y presentación de que ella es de allá. Y que justamente quería desmitificar un poco que la fresa con crema es lo único que se come ella. Entonces presentó unos platos que visualmente son espectaculares. Pero el plato principal consta de rodilla de cochino, repollo y apio salteada con papas, con tocineta, perejil y cibulet. Mientras que una de las entradas fue queso de cabra con manzana caramelada con panela y además aromatizada. Y esto fue acompañada con un buquete de lechuga fresca. Y obviamente no podía faltar la tradicional fresas con crema, pero en este caso fue emplatada y no en los tradicionales vasos. De verdad, la gente de Kiri se votó con esta presentación. Me gustó mucho, pero bueno, pude agarrar los últimos minutos ya en la preparación de los platos. Porque quería aprender un poquito más de la cocina tobareña. Gente, y hasta aquí el capítulo de hoy de este video. Bastante, bastante, bastante recorrimos en la Expo Gourmet. Muchísimo material sacamos, pero es imposible meter todo en un solo video. Probamos café, chocolate, miel, dulces, sushi, comida china, comida también integral o compensado para la comida sin gluten, para la gente que es celíaca. O sea, de verdad esta Expo Gourmet me demostró a mí dos cosas. Una, lo que yo siempre digo, que Venezuela va creciendo día a día más y la crisis se va quedando cada vez un poquito más en el pasado, por suerte. Y la otra, que hay muchísima gente apostando a Venezuela. Gracias a la Expo Venezuela Gourmet por, bueno, facilitarnos todo para poder trabajar sin ningún tipo de problemas. Soy Andrés Uruguayo y recuerda suscribirte a este canal que tenemos que llegar a los mil seguidores. Y también seguirme en mis otras redes sociales, en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter en todas con el mismo nombre. Andrés Uruguayo. Será hasta la próxima y ahora sí, tengo que salir a trotar un rato porque comí demasiado gente. Chau, chau. Chau, chau. Chau.